Sin querer fue la causa del dolor Cuando llegó para ver a su mano En aquellos preciosos momentos Reclamó a David Canallara Y el minuto después era muerto Se honraron del cuello del otro Se abrazaron calladero al suelo En aquel callejón pederoso Se enclararon las plazas de acéril Contra ya su pistola apagada Su cuchillo, la acera y la vaca Como Luis no traía más cerrada Cuando quiso pelear contentada Te recuerdan los cruces de Encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo Y un amante con muchas historias Y un amante con muchas historias